... ... ...pero si, después de este terremoto tan terrible que ha habido en Norca donde además nosotros como andaluzes, andalucistas que somos fraternales con todos esos hermanos nuestros de Murcia, de Norca tan cercanos a nosotros que han visto por mala suerte del destino, de la naturaleza como han tenido esta tragedia que aparte de las ocho vidas que se han perdido que es lo más importante el número de heridos la cantidad de familias parece que es un número sumamente elevado de familias que han perdido sus viviendas con lo que supone ya no de bienes materiales eso se les podrá ayudar sino de recuerdo, de sentimiento de esfuerzo de toda una vida entonces yo creo que nosotros como ahora mismo no podemos hacer nada pero sí demostrar nuestra solidaridad y los sentimientos, ¿no? porque ante todo debemos defender todo lo que es el derecho a la vida y todo lo que es el derecho de las personas y sus sentimientos entonces pediría que todos y todas nos pusiéramos en pie y guardáramos un muchacho ¡Gracias! ¡Gracias! Mostraros el agradecimiento por estar aquí con nosotros para nosotros los andalucistas en general y para los andalucistas de Sanluca Antonio Pras a la cabeza es muy importante vuestra presencia que hablan de números de parados y de ayudas de cuántas ayudas provienen de las propias familias de cómo las madres han vuelto a tener que acoger a sus hijos en el núcleo familiar cómo se ayuda y gracias a eso se está haciendo una labor que demuestra lo importante que es la familia andaluza y lo también en vuestro ámbito desde un punto de vista política y yo os pido que verdaderamente hagáis una apuesta por Andalucía por nuestra tierra por Sanluca y apostéis por los andalucistas nosotros estamos diciendo en esta campaña que somos una fuerza diferente y es verdad fijaron la de veces que están saliendo y son unas elecciones municipales Rajoy Zapatero un montón pero si ellos no se presentan a alcaldes ellos no se presentan a concejales nosotros tenemos una ventaja nosotros no pensamos en Madrid nosotros no estamos pensando en quién va a gobernar la Junta de Andalucía nosotros solamente estamos pensando en los ayuntamientos nosotros somos distintos y creo que vale la pena el hacer una apuesta decidida y rotunda por Antonio Prat y por todo el equipo de hombres y mujeres que lo rodean gracias y le doy la palabra a Antonio yo encontrarán puestos de trabajo mucha gente cobrando 426 euros otros no cobran nada yo creo que eso nos tiene que preocupar a todo el mundo nos tiene que preocupar a todo el mundo porque parece que esta ciudad se muere poco a poco aquí los que trabajaban en la construcción están parados los que trabajaban en la madre están parados los que trabajaban aquí todo el mundo está parado pero parece que no pasa nada en Sanluca en Sanluca para que ustedes lo sepan yo quiero que ustedes tengan ese dato en la mente en Sanluca hace 4 años había 8.000 parados ahora hay 17.000 parados a mí me se cae la cara de vergüenza cuando yo paso por la iglesia de la O o las hermanas de la Cruz y veo la gente con una bolsa de comida hay gente aquí mayores como yo me recuerdan eso desde hace muchísimo tiempo cuando la gente iban a los comedores a comer y mucha gente que van para que le paguen la luz para que le paguen el agua mientras tanto mientras tanto el secretario de la alcaldesa gana 14 millones la alcaldesa decía que si va a bajar el sueldo y gana y gana 12 millones y no pasa absolutamente nada encima nos suben los impuestos hay aquí pensionistas que le han subido en los últimos 4 años el 8% el 10% y han subido los impuestos el 25% hay una persona que ha hecho un gran trabajo en el ayuntamiento que es José Luis Cuevas y que gracias a él este ayuntamiento han entrado en una situación de poder solicitar crédito y también de que el Estado y la Junta nos dieran dinero y lo ponían de todo algunas veces con razón otras sin razón pero a nadie le quepa duda que hizo un gran trabajo yo quiero darle un homenaje y aunque esto lo digo porque es una persona que yo admiro y está en otro partido diferente al mío y yo quiero aprovechar para darle también un aplauso porque ha hecho un gran trabajo y ya no están polis los impuestos en salud que eran los más caros que eran los más caros ya no son los más caros ahora son los más baratos pero a ustedes a partir del mes de junio a partir del mes de junio el IBI va a subir el 100% el 100% eso nadie lo dice nosotros lo decimos pero es que esta alcaldesa esta alcaldesa que parece que le da igual que la gente vaya a las hermanas de la Cruz que va a otros sitios le da exactamente igual aquí en este ayuntamiento mientras que el ayuntamiento tiene un remanente negativo de tesorería de trampa para llamarlo bien de más de 100 millones de euros donde aquí aquí la gente no tienen para comer y donde la gente están pasando algo mal pues aquí parece que no pasa nada aquí y lo digo y si hay alguien que moleste estas palabras que me perdone en este ayuntamiento es el único ayuntamiento de España donde se pagan horas extraordinarias gratificaciones productividad y nosotros estamos pidiendo que cosa tan fácil que más de mil millones de pesetas más de mil millones de pesetas que se pagan en horas extraordinarias gratificación se dedique a ayudar a la gente porque ustedes tienen que saber para que ustedes hagan una diferencia el presupuesto del ayuntamiento es de 14.000 millones de pesetas usted sabe cuánto dedican a la familia a esas personas que le van a quitar la vivienda a las que iban a cortar el agua hoy que por eso ha llegado un poco tarde porque le iban a cortar el agua a dos familias yo igual yo no tengo no te preocupes a cortar la luz entonces yo tengo yo tengo lo que os quería lo que os quería decir que el ayuntamiento que tiene un presupuesto de 14.000 millones de pesetas y que debe de ayudar a muchísima gente que lo están pasando mal pues se dedica a pagar horas extraordinarias al que cobra 1.500 al que cobra 2.000 euros y nosotros estamos pidiendo una cosa tan fácil es que ese dinero lo dediquemos a ayudar a las personas que están en paro ayudar a las personas que están en paro pero cuando digo esto parece que viene un huracán y digo también que los políticos si tienen que bajar sueldo el 30% y parece que también he dicho otra barbaridad nadie me contesta todo el mundo callado y lo digo esto porque como decía anteriormente de 14.000 millones de pesetas dedican 10 millones de pesetas a ayudar a las familias por lo tanto lo importante que es la familia para Irene García y no vamos a hablar de grandes proyectos ni del palacio de congreso ni del teatro de no sé qué nosotros vamos a hablar de algo que es muy importante el trabajo el trabajo que la gente vivan del trabajo que nos sintamos orgullosos de trabajar que se levante una mañana hay mucha gente que tienen depresión muchos trabajadores y por eso nosotros decimos que hay que repartir el trabajo del ayuntamiento y hay que hacer que este ayuntamiento funcione y que funcione que no se gobierne solamente para unos pocos que se gobierne para todo Sanlucas no se ha bajado sueldo ni ha hecho polioindustrial ni el chave vino del puerto deportivo ni se ha hecho la residencia de ancianos ni se ha trasladado la feria todo lo que prometíamos es mentira y yo quiero que ustedes el día 22 decidan una cosa que es muy importante el día 22 podemos decidir un cambio en este pueblo un cambio donde la gente empiece a trabajar y donde el ayuntamiento esté de puertas abiertas y donde la alcaldesa de Sanlucas no entre por la puerta de maternidad porque no quiere recibir a nadie no recibe absolutamente nadie o el día 22 decidimos un ayuntamiento más abierto y gente que trabaje y yo les aseguro que tengo un equipo de hombres de gente joven de gente también como mi compadre que está ahí que me está ayudando y muchísimas mujeres que me están ayudando y que vamos a intentar que el ayuntamiento sea más creíble este pueblo se merece otra gente y se merece gente que hayan pasado hambre que hayan pasado necesidades porque este grupito de yo lo digo de sociolistos lo único que se acuerdan es de ellos solo el trabajo adeo los contratos adeo siempre trabajan los mismos siempre trabajan los mismos mientras tanto muchos hijos de ustedes muchas personas están en la puerta del ayuntamiento y están en la puerta del ayuntamiento y como pasó este verano por estar en la puerta del ayuntamiento nos mandaron a los antidisturbios porque había 500 trabajadores que estaban en la puerta y le molestaba a la señora alcaldesa que tomaran la sombra allí en el palacio ser sanluqueños y que reivindiquemos que no seamos solamente que dicen que nosotros nada más que nos acordamos de la feria de la semana santa y de rocío que las mujeres tienen dos pares o varios y a los que no gobiernan a los que solamente gobiernan para unos pocos que se les acabó el sollo que vamos a trabajar juntos y vamos a luchar por los marineros y por los agricultores por la gente que menos tienen necesito vuestra ayuda y necesito vuestra ayuda para que vuestros hijos ustedes y el futuro se sientan orgullosos de ser andaluz que la gente joven no se tenga que ir de San Lucas que muchas veces tienen una carrera se tienen que ir fuera a buscar trabajo y yo creo que a mí me da mucha pena de que la gente se van de mi pueblo por lo tanto nos tenéis que ayudar nos tenéis que ayudar a trabajar y a luchar por este pueblo y a que este pueblo de una vez por todas cambie muchas gracias se tienen que ir de este pueblo porque yo tengo un hijo con tres hijos y parado y está harto de ir a tosito y a pedir y ni se le escucha y sí que este invierno había muchas contratas de huérvadas aquí para allá para allá y mi hijo parado en vez de con de ellos se le la contrata a los de afuera porque no le dan trabajo a los de San Lucas que es el que tiene que darle a San Lucas político uno, dos, tres, cuatro todo el que quiera pero hijo los niños tienen que comer y el colegio nada más que hace pedir venga a pedir venga a pedir venga a pedir yo le puedo ayudar a uno no a cinco porque usted yo le prometo una cosa no trabajo para su hijo yo le prometo a usted que las obras que se hagan en San Lucas si Antonio Prague y el partido en donde ya están van a trabajar la gente de San Lucas porque es lo que hacen todos los pueblos eso sí se va a permitir porque eso de concierto la contrata se traen sus trabajadores y los de aquí que va a coger caracoles y los caracoles tiene este año hasta arena pero eso es un proyecto que vino en tiempo dinero de la confederación ideográfica de la confederación necesito necesito vender un campo para poder vivir ¿sabes cuándo? usted se compromete a cuando nos salga todo el espacio yo sí me comprometo y digo me comprometo porque el partido andalucista tiene en un dítico que vaya a recoger ahora tiene 30 puntos 28 o 30 y el primer punto el primer punto es un nuevo plan general donde el plan general para qué en San Lucas hay 6.000 personas que tienen una vivienda irregular que no tienen papeles que no tienen luz que no tienen alcantarilla y nosotros la primera propuesta que vamos a hacer es un nuevo plan general que recoja esa parte donde tú vives y que se le pueda legalizar la vivienda es importante para las mujeres de San Lucas en primer lugar que haya un apoyo por parte del ayuntamiento que las mujeres puedan ir a trabajar que se amplíen las plazas de las guarderías para un apoyo a las asociaciones asociaciones que están haciendo una gran labor porque todas las mujeres tengan un lugar a donde acudir lugares de esparcimiento donde enriquecerse donde hablar donde compartir Lucas y sobre todo formación más cursos y más trabajo por supuesto pero sobre todo ayudar a las mujeres primero a que se formen y hay más ámbitos donde poder trabajar y donde poder emprender nuevos horizontes y eso yo creo que el proyecto del Partido Andalucista va encaminado al apoyo a la mujer es muy importante que todas nosotras tengamos oportunidades y nosotras no peleamos por eso no lo van a hacer ellos muchas gracias aplausos gracias gracias